... Buenas tardes a todos. Yo voy a operar un poco de moderador y después tal vez haga alguna opinión. Pero bueno, somos tres argentinos a pesar de que hemos andado por el mundo. Para hablar de un tema interesante, ¿no? ¿Qué ha sido el liberalismo y qué desafíos trae en estos tiempos la idea liberal? Carlos, ¿querés empezar? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la idea. En parte mía, porque esta idea surge de un diálogo aquí con Gabriel. Y yo voy a plantear lo de los desafíos del liberalismo. Porque me he vuelto historiador, como lo decían, yo soy sociólogo. Pero me he vuelto historiador y ahora trato o tiendo a ver las cosas desde un punto de vista histórico. Lo cual tiene su lado bueno y su lado malo también. Yo diría que aquí voy a hacer algunas conceptualizaciones básicas, elementales, como para empezar. La primera es que una cosa es el liberalismo como teoría o como teorías. Lo que pudiéramos llamar qué es el liberalismo económico, qué es el liberalismo político, qué es el liberalismo en tanto filosofía, en tanto derecha, etc. Otra cosa es quién en la práctica es liberal y qué es ser liberal en la práctica. Es cómo llevar la idea de, vamos a llamar, la alternabilidad en el poder o el libre comercio, o lo que sea, cómo llevarla en una situación y en un gobierno concreto. Esa diferencia de planos es la que produce a veces bastante ruido. Una cosa es el nivel como gobernante. Voy a poner casos de aquí de, como justo Rufino Barrios. Rufino Barrios es una persona cuyos ideales pudiéramos llamar liberales, liberales puros o bastante puros. No era un teórico, no era un economista, no era un filósofo, era un hombre de acción que tomó el poder y lo retuvo, cosa muy poco liberal realmente. Entonces la pregunta que me hace, aunque se me hace, ¿era liberal justo Rufino Barrios? Bueno, pues en un sentido sí, en otro sentido no. En el otro caso que siempre me llama la atención a mí, porque me lo han preguntado hoy decenas, infinidades de veces, ¿era Arden es comunista? Entonces yo le replico a la gente que me lo pregunta, ¿y qué es ser comunista? Ser comunista es estar afiliado a un partido. Entonces no lo era hasta tal fecha, cuando sí se afilió, en 1957. ¿Lo era como teórico? Pues no, si el señor Arden no escribió en su vida una sola línea, que podemos decir si su filosofía era comunista o no. Pero seguía las directivas del comunismo. Era, en la práctica política, era un comunista. Entonces eso es como una aproximación conceptual que yo hago para no entrar en falsos debates, para no entrar en discusiones, en acusaciones, en que esto y lo otro. En cuanto al modelo de lo que debe ser algo liberal, bueno, ahí se puede discutir largamente, pero ese modelo al final puede caer o cae en la utopía, ¿verdad? Como decía Alberto Venegas Lynch, por ejemplo, ¿se pueden privatizar las calles? Pues tal vez sí, tal vez no. Él piensa que sí. Pero eso no es un problema, estamos muy lejos de privatizar las calles. El segundo punto, la segunda reflexión que yo les traigo aquí, es una definición que yo elabore hace unos años para un libro que me encargaron, que era la historia del liberalismo en América Latina. ¿Cómo encontrar una especie de definición de algo que por definición es abierto? ¿Quién es marxista? El que sigue la obra de Marx. Ningún problema. Que la siga de un modo o de otro, bueno, natural, en los seres humanos hay ángulos, perspectivas, etcétera, diferentes. Pero está la obra de Marx. Está el socialismo ahí. Ahora, ¿quién es liberal? No hay una regla, no hay un parámetro para definirlo. Yo encontré que la forma más fácil, menos engañosa de hacerlo, es decir que el liberal es el que lucha por la libertad. Liberal es, en principio, el que lucha contra ese esclavismo. Entonces, situando al individuo en la historia, ¿cuál es el desafío de un liberal en 1812? El desafío de un liberal en 1812 es luchar contra esa sociedad anquilosada, conservadora, desigual ante la ley, mercantilista, que no sigue el libre comercio, en fin. Es luchar contra lo que llamaríamos los conservadores. Entonces, ¿qué pasa luego? Nosotros tenemos todo ese periodo que yo diría va más o menos hasta 1850, 60, en que liberales y conservadores son los dos grandes polos ideológicos que hay. Porque los conservadores son una fuerza importante. Ahora, ¿qué pasa a partir de la segunda mitad del siglo XIX? Que surge el socialismo. ¿Cuál es el verdadero enemigo? ¿Cuál es el que va a acuartar más la libertad? ¿Aquel conservador que quiere mantener sus privilegios? O esta nueva ideología socialista que lo que está haciendo es plantear una forma de igualitarismo que en el fondo no es nada igual, que implica la creación de una sociedad donde dominen algunos sobre otros. O sea, una sociedad como la de la Unión Soviética, para dar un ejemplo. Una de las grandes burocracias europeas. Yo creo que ese segundo punto, esa segunda etapa histórica, se termina definiendo con acuerdos liberal-conservadores. Y esto lo digo en la práctica, no estoy hablando de la teoría, no estoy diciendo que entre cero aranceles y cien aranceles hay que poner cincuenta. No, esa no es la idea. La idea es que si los socialistas quieren poner cien y los conservadores aceptan cincuenta, bueno, podamos llegar a un acuerdo y evitar que pongan cien. Es política, es una idea como parlamentaria. Bueno, hasta acá va todo bastante claro y bastante bien hasta que llegamos al siglo XXI, que es lo que me preocupa a mí. Entonces, ¿cuál es? Esa izquierda ha cambiado. Esa izquierda ya no es marxista, sí es colectivista, sí funciona en base a grupos, pero esa ya no es la historia de antes. No es el socialismo o el comunismo, menos aún lo que se busca, aunque en algunos países sí se lo busca, como en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. O sea que yo creo que ahora nosotros tenemos que luchar contra el ecologismo falaz, contra esa ideología de género, contra el adoctrinamiento de los niños. Y ahí vienen las preguntas y ahí vienen las ganas de platicar con ustedes. No sé, pero un liberal realmente debería luchar por la libertad. Y hay líneas muy claras, ¿verdad? Pero hay otras no tanto. Hay una línea clara que dice, si a mi hijo le enseñan a la escuela que es favorable y que cambie de sexo y lo empujan hacia eso, evidentemente ahí estamos violando un principio de libertad. Ahí yo me opongo. Ahora, si sacan un manual de educación sexual, bueno, en principio no tiene por qué ser malo. Puede tener esa presión, puede no tenerla. Estamos en un terreno movedizo. Entonces, este es uno de los problemas que me gustaría traer aquí sobre la mesa y que traigo yo sobre la mesa porque realmente a mí me preocupan. Porque estamos en un cambio histórico muy fuerte. Estamos en una visión ideológica incoherente porque muchas de estas cosas de cambio de género son feministas y otras atacan al feminismo. Porque algunas cosas buscan energías renovables, otras no. Pero las que no lo buscan son más amistosas con el ambiente. En fin, hay muchas cosas prácticas que todavía no están nada claras y que puede llevar en el ambiente de tensión que estamos viviendo ahora, puede llevar a conflictos muy serios. Bueno, yo creo que estamos en un buen momento para hacer un corte. Así que adelante, don Ricardo. Gracias. Gabriel. Bien, ante todo agradezco mucho a las autoridades de la universidad y a Carlos por la idea de este conversatorio. Gracias, Ricardo Rojas. Yo comparto las preocupaciones de Carlos. Creo que los nuevos desafíos del liberalismo tienen que ver efectivamente con los cambios en las circunstancias históricas. Yo no me he vuelto un historiador, pero sí, con el paso de los años, he comprendido la importancia de la historia, más que de la ciencia histórica, de lo que podríamos llamar la conciencia de la importancia de lo histórico, la conciencia histórica, y la historicidad de los acontecimientos. Esto es, siempre los acontecimientos humanos ocurren en una circunstancia histórica concreta que dan gran parte del sentido de lo que está ocurriendo. Situar históricamente un acontecimiento es importantísimo y a veces los liberales, hay cierta línea del liberalismo demasiado racionalista que habla muy en abstracto y luego baja a las circunstancias históricas casi como con una molestia. Sin embargo, la historia del liberalismo es la historia de pensadores, o mejor dicho, gran parte de la historia del liberalismo es la historia de pensadores que estaban acompañando con su pensamiento a una circunstancia histórica concreta. No se puede entender a Locke y a Hobbes sin entender la evolución del sistema político inglés, no se puede entender a Tocqueville sin entender o la revolución francesa o la circunstancia norteamericana, y así sucesivamente. Por lo tanto, la importancia de la historia es fundamental y el problema que tenemos ahora es que la circunstancia histórica ha cambiado muy rápidamente, por lo menos para las personas de nuestra generación. En los años 80, cuando la mayor parte de ustedes eran una idea en la mente de Dios, la circunstancia histórica era relativamente fácil, era el típico mundo bipolar donde por un lado estaba Estados Unidos, por el otro lado estaba la Unión Soviética, y bueno, se hablaba del mundo libre por un lado, el mundo totalitario por el otro, la Unión Soviética tenía su juzgada a la Europa del Este, Estados Unidos tenía una alianza con las Naciones Unidas Europeas, Corea del Sur y Japón, y ese era el mundo libre. Bueno, y se supone que en general, y yo viví el tiempo donde los liberales teníamos pocos desacuerdos prácticos, porque a pesar de que había muchos desacuerdos teóricos, hemos vivido la época donde todos conocíamos que estaba Rothbard por un lado y Hayek por el otro, y que los de Mises Institut se peleaban con los del Mercatus Center, pero no importaba, porque llegaban las cuestiones prácticas y nos poníamos todos el casco junto con Ronald Reagan versus los soviéticos, y ahí las discusiones se terminaban, vos viviste esa época, era así, pero ese mundo bipolar desapareció, totalmente, y muchos tuvimos la ilusión de que en 1991, con la caída del Muro del Berlín, el mundo se iba a hacer liberal clásico, iba a haber una especie de libre comercio universal, etcétera, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no, y que lo que está sucediendo, por otra parte, bueno, por otra parte, Cuba no cayó, el Partido Comunista Chino se hizo cada vez más autoritario, con el riesgo de una apariencia de liberalismo por la parte económica, me parece que lo que está ocurriendo, la manera de ver el mundo actual, es diferenciar dos tipos de globalización, una globalización, que es la que creo se perdió, es la expansión natural del libre comercio y de las sociedades democráticas por orden espontáneo, que no es lo mismo que magia ni milagro, sino una expansión de los lazos de cooperación social entre las naciones, expandiendo, como digo, o aumentando las garantías del libre comercio y de las libertades individuales, donde prácticamente las fronteras entre las naciones comenzaran a ser, más bien, unidades útiles a nivel administrativo para reducir el pago de impuestos y para que haya gobiernos locales, pero que no hubiera mayores diferencias, por lo menos en 1980, un habitante de Texas pasaba a Nuevo México y ni se daba cuenta de dónde estaba uno, dónde estaba el otro, no tenía ninguna importancia, todavía en los 80, un habitante de Pensilvania podía darse el lujo de no saber quién era el gobernador, porque el gobernador no podía influir en nada en su vida personal. Pero todo eso ha cambiado enormemente, en el sentido que se está imponiendo otro tipo de globalización, una globalización llevada a cabo por las Naciones Unidas, donde hay una agenda muy intervencionista en materia económica y muy intervencionista, restrictiva de las libertades individuales, y eso en todo el mundo, ya no hay mundo libre, mundo totalitario, en todo el mundo esta agenda es bajada desde las Naciones Unidas y me parece que la ideología de fondo de esta agenda es un neomarxismo, que a mí me parece que es la tercera etapa del marxismo, donde ahora hay una mutación del marxismo clásico, ahora los explotados son los nuevos colectivos explotados versus el heteropatriarcado explotador. El heteropatriarcado occidental es esa combinación entre capitalismo, libre mercado y heteropatriarcado que explota, en el sentido marxista del término, teoría de la explotación, a los nuevos colectivos explotados, mujeres, indígenas, pueblos originarios, el medio ambiente, los afroamericanos, etcétera, etcétera, que se instauran en la sociedad como colectivos, no como individuos, que tienen derechos como los colectivos, los derechos de los afroamericanos, los derechos de los pueblos originarios, pero son derechos en el sentido de que se están defendiendo contra los explotadores y para defenderse de los explotadores les colocan nuevos delitos, los explotadores son los que cometen los delitos de discriminación, el discurso de odio, etcétera, simplemente por pensar como piensan y esta manera de pensar prácticamente está rompiendo los pactos políticos originarios. Estados Unidos, por ejemplo, está en una situación delicadísima porque por primera vez en su historia están llegando al Congreso, a las autoridades del gobierno norteamericano, personas que verdaderamente piensan que la constitución de los Estados Unidos y la declaración de independencia son irremisiblemente explotadoras, racistas, son irredimibles y eso significa la ruptura del pacto político norteamericano, no pueden convivir de esa manera, van a llegar prácticamente a una nueva guerra civil, es peligrosísimo lo que está sucediendo y eso en todas partes del mundo. Bueno, estoy exagerando, en la gran parte de lo que antes llamábamos el mundo libre. Este tipo de globalización ha generado dos tipos de reacciones. La mayoritaria es un nuevo nacionalismo. Nos oponemos a esta agenda de las Naciones Unidas en nombre de la nación, de una determinada nación y gran parte de estos nacionalistas la mayor parte de las veces no vienen del liberalismo clásico. Son personas con las cuales podemos tener una alianza táctica pero no provienen del liberalismo clásico. Pero hay otra reacción que se ve muy bien en las revistas que son editadas por el Lee Rockwell Institute o el Mises Institute o los libertarians norteamericanos como por ejemplo Ron Paul and Company donde se ve que ellos se ponen claramente a esta globalización de las Naciones Unidas en nombre de las libertades individuales. Son las libertades individuales el derecho a la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de asociación las que ahora están en peligro por estas agendas obligatorias de las Naciones Unidas. y me parece que entonces en esta circunstancia histórica el liberal es el que se opone a ese poder absoluto de las Naciones Unidas que en determinados países implica por ejemplo el poder absoluto del Deep State que gobierna Estados Unidos por ejemplo o el poder absoluto de las Big Tech en alianza con los estados que es otro poder absoluto. O sea en este momento hay nuevos poderes absolutos frente a los cuales los liberales tenemos que hacer resistencia pacífica y aclarar que no nos oponemos a la globalización como libre comercio pero si nos oponemos a la imposición coactiva de una determinada agenda. Por ejemplo los liberales no tenemos ningún problema con que haya problemas del clima con que haya cambio climático o problemas climáticos producidos por el ser humano sencillamente proponemos que el libre mercado es la mejor manera de solucionarlo. No nos falta conciencia de que hay problemas de discriminación o de racismo sencillamente decimos que las imposiciones coactivas del estado no son la manera de solucionarlos sino por ejemplo como lo hizo Martin Luther King en cuyo discurso de 1963 I have a dream el final de ese discurso es un final liberal clásico donde Martin Luther King reclama que la declaración de independencia norteamericana sea para todos los seres humanos. Fíjense muy importante ese discurso y el liberalismo clásico de ese discurso porque hay Martin Luther King lo que está diciendo que los sujetos de derechos son los seres humanos en cambio en las nuevas agendas colectivistas de las Naciones Unidas los sujetos de derechos ahora son los colectivos ya no es cada ser humano sino que es sino que son los pueblos originarios los afectados por el clima las mujeres los afroamerican sin embargo los sujetos de derechos en el liberalismo clásico son cada uno de los seres humanos bueno concluyo esta parte de mi intervención diciendo me parece que el mundo ha cambiado me parece que hay nuevas agendas socialistas y nuevas formas de marxismo que han penetrado en las Naciones Unidas y que desde las Naciones Unidas intentan bajar esas esas agendas a a todas las naciones del planeta pero les aseguro que es una agenda muy parecida al modo de gobernanza que tiene el partido comunista chino es un método de control donde en principio si vas a poder ir a un McDonald's vas a tener una empresa privada pero absolutamente controlado por el gobierno si dices algo en contra o te opones a las políticas del gobierno te sacan la tarjeta de crédito no es broma no se ha llegado a eso en ciertas naciones pero en otras si en este momento Jordan Peterson en Canadá le han quitado su licencia para ejercer la psicología porque Jordan Peterson sostiene que él debe tener la libertad de expresión para referirse a una persona según el género que él considere bueno entonces el gobierno canadiense considera que esa persona es un delincuente y los liberales pensamos que se llama libertad de expresión podemos diferir yo le puedo decir a Jordan Peterson mira por cortesía si alguien se auto percibe Juana llámala Juana pero si Jordan Peterson dice no no la voy a llamar Juana será un problema de él con Juana pero es un tema de libertad de expresión en la cual el Estado no tiene que intervenir les doy estos ejemplos concretos para que vean a qué tipo de problemas nos estamos enfrentando creo que ahora a los liberales clásicos nos es muy difícil ubicarnos nuevamente en la circunstancia política global porque estos son los cambios que hay y lamentablemente entre los liberales clásicos está surgiendo una grieta porque me parece que no nos logramos unificar nuevamente en la defensa de las libertades individuales hay liber progres que no quieren saber nada conmigo porque soy católico y yo le digo pero qué tiene que ver los dos defendemos las mismas libertades individuales estos problemas en los 80 no existían Ricardo vos estabas conmigo en el SAD y si surgía algún tema así nos matábamos de la risa Juan Carlos Kachanosky trabajaba a dos metros míos él no era creyente yo sí y cuando empezaba a llover Juan Carlos Kachanosky decía sanote y reza para que no llueva y se reía y yo también y no pasaba nada y él era partidario del aborto en el código penal yo no y no pasaba nada y todos presuponíamos que la gente tenía su vida privada en la cual nadie se metía y no pasaba nada y punto terminado eran otras épocas pero me parece que estábamos como más conscientes de lo que eran las libertades individuales y ahora estamos como todos muy confundidos los derechos siguen siendo los derechos individuales clásicos no hay derecho a que el otro me diga de tal manera o a que el otro no me trate así o que está me parece que estamos en ese mundo medio confundido y por lo tanto tenemos nuevamente reconfigurar nuestra situación en este mundo tan distinto pero reconozco que acá puede haber bastantes debates sobre todo sé que voy a dar la impresión de que yo puedo llegar a ser insensible con respecto a ciertos grupos y les aseguro que no es así simplemente creo que la manera de defenderlos no es por la coacción del Estado bueno muchas gracias antes de abrir el debate por ahí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que dijeron los dos a pie de lo que decía Gabriel recién la idea de esta charla es ver un poco el liberalismo el antiguo y los desafíos modernos del liberalismo y para abordar este tema me parece lo primero que tenemos que preguntarnos es que es el liberalismo no es decir de qué estamos hablando yo creo que hay un punto que los dos lo han explicado de algún modo de tal vez atemporal a lo largo de la historia de lo que es de lo que ha sido considerado el liberalismo que parte de dos principios fundamentales que se interrelacionan entre sí la limitación al poder al poder del Estado del gobernante y el reconocimiento y protección de ciertos derechos individuales vinculados con la naturaleza y la vida y la dignidad del ser humano ambos se relacionan para que yo pueda gozar mis derechos el Estado no tiene que imponerme sus reglas y para limitar el derecho lo hago a partir de la invocación de ciertos derechos individuales esto en la historia del mundo en otras épocas era tal vez estaba un poco más claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos y como decía Gabriel las revoluciones liberales las enfocamos en cada contexto histórico cómo se discutía la lucha por la libertad en cada época y esto a mí me trae a colación de cuál es el desafío hoy de luchar por la libertad que me parece que no es un tema menor porque en definitiva ser liberal no significa prometerle a la gente que va a tener resuelta su vida o que alguien les va a proveer lo que la gente necesita ser liberal es simplemente decirle usted va a ser protegido para que pueda buscar el curso de su vida por sus propios medios y decir eso en el mundo hoy en día es algo medio complicado en un mundo donde la gente está acostumbrada a que todo le venga resuelto a que en definitiva el gobierno le diga porque además existen incentivos para que los gobernantes prometan cosas para acumular poder y la lucha por la libertad y por los derechos en el mundo en el mundo actual se vuelve mucho más compleja en el sentido de que yo los tengo que convencer a ustedes de que van a vivir mejor si no hago nada por ustedes ¿cómo hago para convencerlos de eso? Hablábamos hoy y ayer de lo que pasa en Argentina en estos momentos que hay una gran reforma para liberar el país y el desafío es convencer a la gente de que si le quitan toda la protección que han tenido entre comillas del Estado durante 100 años y el Estado prometiéndoles ayuda y educación y salud y vivienda y comida si les quito todo eso ustedes van a vivir mejor probablemente se pueda demostrar pero es muy difícil y entonces existen incentivos perversos para que la libertad sea más difícil de defender en los tiempos actuales que tal vez en otra época mi tesis doctoral fue sobre un economista del siglo XVIII del siglo XIX Vietes a principios del siglo XIX en esa época era fácil ser liberal porque los campesinos lo que querían era libertad y derecho de propiedad querían su pedazo de tierra para cultivar y poder comerciar libremente con quien quieran y si vivían en América poder exportar al país que quieran y no solamente a España o sea ser liberal digamos un pobre era naturalmente liberal hoy si le dan la alternativa entre te doy plata todos los meses como Estado para mantenerte o te garantizo tu libertad pero vos te vas a tener que arreglar por tu cuenta los incentivos son cada vez más perversos de modo que si a eso le suman un Estado que no solo regula su vida les quita el 60% de sus ingresos en impuestos para supuestamente devolvérselos en un montón de beneficios sino que además quieren imponerle un código moral lo que planteaban Carlos y Gabriel y ustedes están indefensos frente a esa situación luchar por la libertad se hace cada vez más difícil de modo que creo que hay un desafío muy grande actual en este siglo XXI de luchar por la libertad que tiene que ver con cómo poder combatir a un monstruo cada vez más grande que tiene el monopolio de la fuerza el monopolio de la legalidad el monopolio de los impuestos y encima el monopolio de la moral para decirme que él es superior a mí y que está en mejores condiciones de resolver sobre mi vida yo creo que cómo luchar contra eso es el gran desafío que tenemos los liberales en este siglo y a partir de ahí les doy la palabra gracias gracias bueno yo creo que ha situado bien el punto en que estamos porque es a partir del llamado estado de bienestar que comienza todo esto y el estado de bienestar es algo así como insidioso que va creciendo históricamente sin que nos demos cuenta porque lógicamente mucha gente debe estar de acuerdo en que el estado debe ayudar a las víctimas de un de una inundación de una explosión volcánica quizá a las personas de cierta edad que no tienen medios para subsistir a los niños no sé qué a las personas enfermas que no tienen cómo pagarlo y si se ponen a ver la lista empieza a crecer y crecer y crecer y eso es lo que ha sucedido en todas partes ha sucedido en lo que llaman lo que llaman ellos a sí mismos democracias liberales pasando al caso como lo que tú dices del Canadá una democracia liberal que impone sanciones penales por ciertas conductas que son absolutamente personales yo creo que fíjate y ahí un poco para para no excederme ni en el pesimismo ni en el optimismo si el ser humano tiene una actitud de rebaño a mí me sorprendió realmente la reacción no de los gobiernos sino de la gente ante el COVID-19 que los gobiernos quieran aplastar a la gente y controlarla no me extraña está casi en su naturaleza política que la gente por temor a lo desconocido acepte quedarse en su casa denuncie al que no quiera quedarse en su casa exija que lo demás bueno eso ya era algo que yo no imaginaba esa es la la parte rebaño que tenemos todos y por eso yo creo que hay un un liberalismo que también es el liberalismo del pensamiento de no aceptar pasivamente lo que me diga a nosotros ni lo que me diga el gobierno ni lo que me diga el ayatola ni lo que me diga Einstein eso es lo que yo he visto que faltaba ahora lo de mi ley en Argentina a pesar de lo que tú dices este es muy positivo porque la gente votó por un cambio profundo salga mal o salga bien hasta donde llegue eso es liberalismo práctico pero en teoría la gente acepta que la desregulen lamentablemente así es el ser humano acepta que lo desregulen acepta la libertad cuando tiene el agua al borde de la nariz ni siquiera al cuello cuando se llega al borde de la crisis y se piensa que un metro más que caminemos nos ahogamos ahí es que pensamos bueno y sería bueno quizás aprender a nadar pero tarde para muchos es tarde entonces tenemos ese problema tenemos el problema teórico de distinguir lo voluntario de lo obligatorio que este estado omnipotente nos ha llevado a confundir la idea digamos de que lo que es conveniente debe ser legalizado obligado y llevado a los tribunales si acaso es necesario bueno muchas gracias a los dos no no cuando no 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 Gracias por ver el video.